Y Cartagena tiene un nuevo ídolo, Vinicius Tanque, el brasileño, dio un plus al equipo de Borja Jiménez para regresar a la senda de la victoria ante un Real y Balompedi calinense que fue un rival incómodo. 3-2 finalmente, pero lo de Tanque a los 20 segundos de salir al campo ya marcó un gol y quien marcó las diferencias precisamente fueron Berto Callarga y Carrasquilla. El primer recuerdo que llega a mi mente son las retransmisiones del Real Murcia. Yo estaba en Onda Cero, era el jefe de deportes y en aquella época se utilizaba un teléfono móvil grande, rectangular, negro. Desde allí te mandaban el retorno y tenías que hacer todo el partido. En aquella época uno de los partidos que más repercusión tuvo fue el de los garres Real Murcia, en un campo donde no existía infraestructura. Esa infraestructura de cabina microfónica solamente se tenía en la liga del fútbol profesional y el conjunto grana tenía que jugar en las tejeras. Allí tuve que ponerme en un 124 que estaba totalmente desarbolado, estaba en la chapa, chapa y pintura como se suele decir. Y desde allí tuve que incorporarme, veía mitad de campo, la otra mitad tenía que incorporar la cabeza, sacarla un momento. Y aquí tengo la prueba palpable de lo que sucedió. Ese era el actual alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y los compañeros del rotativo La Opinión hicieron todo lo que tenía que hacer un reportero para sacar esa retrospectiva. Y así hicimos la cobertura de un partido de fútbol. Las anécdotas y el público que señalaba como diciendo ese hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué se sube a un coche? Porque había que hacer el trabajo de esa manera. Nos jugábamos un poco el tipo, pero era lo que se debía hacer en esta profesión. Estamos finalizando ya el maíz y esto no se acaba, esto es una puñetera y voy a decir una palabra gorda. José Manuel Cascales, José Manuel, buenos días. Hola, ¿cómo estás Guillermo? Saludos desde el encierro aquí en mi apartamento de Patiño, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos, aguantando los chaparrones que caen rayos, rayos no vallecanos, sino rayos de coronavirus. Y José Manuel Cascales es un hombre conocidísimo en los ambientes deportivos de Murcia y en la profesión de comunicador. Ahora forma pareja, pareja de hecho, con otro personaje al que ya hemos entrevistado, que es Muñiz, Pablo Muñiz. Y claro, naturalmente, a los dos no los podía entrevistar al mismo tiempo. A lo mejor la cosa habría salido, pero por separado, hoy José Manuel Cascales nos va a contar cosas que de nuevo no sabíamos. Este hombre, joven, 57 años, está ahora mismo preparando una memoria del deporte. Este hombre ha trabajado en el balonmano, este hombre ha sido árbitro de balonmano. Este hombre comenzó de informador porque el aguileño, el mítico Antonio Aullón, que en tiempo fue portero, fue portero, ¿no, José Manuel? Sí, fue portero en el Águilas y en el Imperial, efectivamente, el historiador del Real Murcia. Claro, pues le dio la oportunidad, siendo muy joven, tenía, creo, 17 años, no, muy joven, era, y te dio la oportunidad de colaborar en Radio Gúpula. Y ya, a partir de ahí, José Manuel Cascales se fue lanzando, fue adquiriendo una veteranía, experiencia, como es lógico, y luego pasó por Radio Murcia, pues de la cadena SER, con Ruiz Vigo, el famoso programa en punta, etcétera, etcétera. Y hoy lo tenemos ahí, en Radio Marca Murcia, pues siendo una persona itinerante, como Pablo, dando uno de los mejores programas. Yo diría que el mejor, pero para que no se enfaden los competidores, diremos que está en una línea alta, alta de audiencia y va subiendo. José Manuel, ¿el balonmano qué ha sido y es para ti en tu vida? El balonmano para mí lo ha sido todo. Todos los valores que tengo en estos momentos me lo ha dado un deporte que lo comencé practicando allá por los 6 o 7 años. Empecé como portero de fútbol en Los Capuchinos, en Murcia, y un entrenador que fue presidente de la Federación de Balonmano más adelante. Y José Manuel Cascale ha vivido en Cartagena 5 años y yo no lo sabía. Alto, porque fue no en Cartagena de Levante, sino en Cartagena de Indias. Fue así, ¿no? Sí, en Cartagena de Indias lo que pasa es que alternaba los viajes España-Colombia, Colombia-España, y los últimos dos años, casi tres años, sí que estuve viviendo allí de forma fija. Y hice otro tipo de actividades. Me acerqué a cómo hacían las informaciones los compañeros de radio, de televisión, la prensa escrita. Pero también tuve iniciativas como elaborar un proyecto de escuela de fútbol base. Y también, por supuesto, el Balonmano me llamaba. Necesitaban un director ejecutivo en la Liga Antioqueña de Balonmano, en Medellín. Me trasladé a Medellín con mi familia, con mi mujer, que es de Cartagena de Indias, con los niños. Y me tuve que presentar a una oposición. Éramos 20. Y gané esa oposición. Me presenté al presidente de la Liga. Y fue una experiencia inolvidable, porque hice una campaña que se llamaba Apasionate por el Balonmano, visitando los centros educativos. Estuve hablando con el alcalde de Medellín, con el gobernador, con los presidentes de todas las ligas, de todos los deportes. Algo que te curte, que te curte en la vida. Y no había más remedio que hacerlo, Guillermo, porque aquí existía una crisis tremenda audiovisual. Uno se quedó sin trabajo y yo no soy de las personas que se quedan en un sitio, sino que si tengo que jugármela, me la juro y arriesgo. Y es lo que hice. El programa que realizáis en Radio Marca Murcia es interesantísimo. Lleváis una línea de claridad, de transparencia, de actualidad. Entrevistáis a los personajes cercanos, a los menos cercanos y de luego os desplazáis donde hacéis una tarea. Lo mismo, por ejemplo, a Fortuna y a otros sitios donde establecéis vuestro programa como base. Eso es muy bonito, ¿no? Hombre, yo de verdad que siempre ha sido lo que me ha marcado en la vida. No darle la importancia siempre a los que son más conocidos, sino a los anónimos. En el 2007-2008 llegué a un acuerdo con solo Radio Marca Resión de Murcia a través de otra empresa que estuve vinculado como jefe de comunicación y de diseño gráfico, GSM Comunicación, que está en el cabezo de Torres. Germán Sabater le dije que era interesante hacer los partidos del Real Murcia en primera división. Llegamos a un acuerdo con Francisco Zambudio, que es el propietario de la cadena del grupo de comunicación Zambudio, donde estamos trabajando. Hicimos todos los partidos. La última vez que estuvo el Real Murcia en primera división en la temporada 2007-2008. En la 2009 conocí a Pablo Muñiz, que siempre me sorprende Pablo con sus respuestas. Llevo a decir que soy su hermano, cosa que me halaga. Y sí, la verdad es que la relación con Pablo es excepcional. Yo lo conocí cuando estaba retransmitiendo el Cartagena y le dije que si quería estar conmigo en el equipo de Voces del Deporte y él no lo dudó, estuvo colaborando en el programa y de ahí la amistad, la familiaridad y que no tenemos ningún tipo de... son discrepancias del trabajo, pero no ha habido nunca ninguna confrontación. Nos llevamos muy bien. Sí, eso es muy bueno, eso es estupendo, porque así conseguí realizar un trabajo al gusto de la mayoría de los radioescuchas, de los oyentes que siguen a Radio Marca. Oye, voy a cambiar bruscamente. ¿Tú crees que la Yeclano va a tener gasolina para jugar el ascenso? Hombre, lo primero es que no sabemos si las competiciones van a reanudarse o no, dependiendo de esto que nos está asolando y que es algo en plan de oportunidad para todos, no solamente para los que estamos en los medios de comunicación, sino los propios clubes, las federaciones deportivas, en el sentido de que es mucho más importante la vida ni la salud de la gente que las actividades. Fuera de esto, si se reanudase la competición, yo creo que el Yeclano Deportivo ya ha hecho bastante. Me parece que la campaña de Alejandro Sandroni, de su presidente y de ese grupo de trabajo, es magnífica. Que puede llegar, por supuesto, si sigue con esa humildad y esa sencillez a la hora de afrontar los partidos, seguro. Y yo me alegraría muchísimo que pudiera jugar los play-offs de ascenso y que estuviera ahí entre los mejores. Pero ya de por sí, lo que ha hecho es suficiente y se le merecería un homenaje de todos. Oye, José Manuel, la gestión de Real Murcia, buena, ¿no? Estos no son los señores, este señor que vivía en Campo Amor y que, no sé, no es el mexicano. No sé, yo es que lo sigo a distancia y digo, vaya un lío que llevan en Murcia. Pero ahora, ahora entiendo que hay gente seria que quiere al Real Murcia y que lo puede saltar. Bueno, están inventando la historia del Naive para salir, ojo, no sé, ahora hay que ir a un par de bemoles para hacer lo que están haciendo. ¿Tú estás con ellos en el cuerpo y alma? Yo estoy con todos los equipos de la región de Murcia, pero cuando me tocan el Real Murcia, me tocan la fibra. Debido a que uno de los fundadores del Real Murcia fue mi tío, Alfonso Guillamón. Y él fue el que en sus rodillas me contaba todas las anécdotas del conjunto pimentonero. Cuando comenzó en la Torre de la Marquesa, donde se encuentra la cárcel antigua de Murcia, allí comenzó el Real Murcia, su andadura y toda esa historia centenaria. Claro que el Real Murcia se ha reconvertido, es que era necesario, no podía estar con tantos espoliadores. Le han saqueado tanto dinero al conjunto grana que a mí es que me duelen las carnes. Oye, le habéis... La cantidad de millones de euros que se han llevado. Claro. Perdona que te corte, le habéis dado mucha caña. Y ahora mismo no podéis dar tanta caña porque esta gente son honrados. Parece ser que son honrados a carta cabal. Nosotros, tú lo sabes porque estás en la profesión, debemos ser críticos, pero no una crítica destructiva, todo lo contrario, constructiva. Cuando hay cosas que no nos cuadran, tenemos que decirlo para que se mejore, igual que aceptamos las críticas a nuestra persona. Nosotros no somos infalibles y cuando nos equivocamos intentamos rectificar. Esto es lo que nosotros hacemos. Es cierto que hay un grupo de personas que lo están haciendo muy bien, pero no se pueden dormir. Deben seguir trabajando y luchando para que el Real Murcia siga esa dinámica de austeridad en todos los sentidos. Y de murcianía, porque eso es lo que pretende. Pero la murcianía no es de un día para otro. Esto está concebido a medio plazo. Seamos pacientes, la visión y todo. Una pregunta personal, intransferible. Cascales era un torero murciano de nivel. ¿Era variante tuyo o no? No, me lo han preguntado muchas veces Manolo Cascales. Manolo Cascales es un gran torero. El apellido Cascales tiene varias ramas. Yo, según la historia de los Cascales, porque la sigo muy de cerca, tengo el escudo de mi apellido y también el libro que tiene mi padre, lo he leído. Y nuestro descendiente es el que fue alcalde de Murcia, Francisco de Cascales. Y este hombre fue literato también. Es una faceta que muchos desconocen. Se carteó con Calderón de la Barca y López de Vega. Así es que Cascales tiene varias ramas. Sí, claro. Ese apellido. Eres de Buenacuna. Bueno, esto de llegar de Buenacuna o de derivar de eso, uno se lo tiene que ganar. No se puede vivir del apellido ni de la imagen. Se tiene que ganar uno a pulso las oportunidades que le da la vida. Y todos los días la vida te enseña algo. Hoy, por ejemplo, es un día más de confinamiento de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Quiero desde aquí darle un abrazo a la mayoría, a la inmensa mayoría. Y por favor, los insolidarios, que ayuden. Que ayuden y que se queden en casa y que no hagan trampas ni utilicen la picaresca española, lo del lazarillo de todo el mes, que ya está bien. Oye, José Manuel, vamos a ir terminando ya esta entrevista. Ahí aquí en el saco tengo un montonazo, pero vamos a ver. Se me ocurre preguntarte del 0 al 10, ¿qué puntuación le daría a Paco Belmonte en el Cartagena? Hombre, empezó muy bien. Yo le daba un notable alto, pero poco a poco se ha ido desviando hacia el business con esa S larga e indefinida. Y se ha despreocupado del tema deportivo. A mí me parece que el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, y su mano derecha, Manolo Sánchez Reis, tienen que ocuparse más de todo en general. La labor institucional la han llevado muy bien, pero que no se alejen del tema deportivo, porque no olvidemos que es una institución, una entidad deportiva histórica, como es el Cartagena. Y ya va siendo hora, porque lo pide la afición, el Cartagena tiene nombre de sobra para estar en la Liga del Fútbol Profesional. Cuidado que yo me la jugué en su momento, y cuando el Cartagena estaba en segunda división, dije que era el primer equipo de la región de Murcia, y me llovieron por todos sitios. Yo no me caso con nadie, y digo las cosas como son. Y era el primer equipo de la región de Murcia, porque estaba en la Liga del Fútbol Profesional, ni más ni menos, sin desmerecer a nadie. Pues evidentemente, este hombre, Cascales, lo digo para la audiencia de Sport Cartagena, para los lectores, es un hombre que de luego tiene una coraza, que ahí no penetra el amiguismo a la hora de ser independiente, como Pablo Muñiz, en otro estilo, pero los dos forman una gran pareja. Muchas gracias por haber participado con Sport Cartagena, José Manuel Cascales, una persona valiente, decidida, que yo le deseo que siga aguantando, y que no salga a la calle ni a tirar a la basura. ¿Vale? Muchísimas gracias, Guillermo. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Sport Cartagena. Nada, nada, nada. Claro, eso va en el sueldo, va en el sueldo que es poco. Ya, sí, pero oye, estás haciendo unos artículos que merecen mucho la pena, porque muchas de las cosas que estás tú descubriendo, tema humano, son auténticamente desconocidas en la audiencia y en los lectores. Vale, 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 muchas gracias, amigo. No sabéis quién es este personaje. Yo hoy lo he conocido a fondo. Bueno, ya sabéis quién es Cascales, el famoso radiojolista deportivo con Pablo Muñiz, de Rayo Marcapucia. Bueno, este hombre, Cascales, le pone los cascabeles al gato, al gato de la información. Es un tío muy sagaz, muy íntegro, muy íntegro, muy entero, que tiene mucha mili. Él comenzó con un gran portero que fue alquileño, Antonio Llón, buen amigo mío, de la primitiva asociación de la prensa deportiva de Murcia, en los tiempos de Antonio Montesinos, del maestro Ibarra, etc. Y tengo un par de cosas de interesantes. Este hombre ha sido mártir por el fútbol y por ser crítico. Crítico y justo. Y es que este hombre, José Manuel Cascales, un día tuvo que aguantar cuando hubo un forcejeo ahí, un lío tremendo ahí en las puertas de un sitio donde había una reunión y había gente en la calle, había el conflicto entre el mexicano, Mauricio García de la Vega, y el otro señor de Campoamor, que siquiera me acuerdo, no lo sé, yo no me gusta meterlo con la gente. Pero el coro de los angelitos partidarios del señor de Campoamor, pues empezaron a meterse con la prensa en general y en particular con los señores de Radio Marca Murcia, o sea, Pablo Guglí y este hombre. Pero un chorreo fuerte, un chorreo fuerte. Y otra cosa interesante, este hombre ha radiado partidos del Murcia por un tubo en primera división, y una vez, mira lo que pasó en el Nonga, que un día llegó allí a retransmitir el partido, y ¿qué pasó? Pasó nada menos que no tenía línea, porque por unos conflictos no sé de historia, no tenía línea telefónica para poder transmitir adecuadamente el partido, y es que también hubo un problema de cabina. Y gracias a un paisanico de Abarán, Abarán, Abarán Paredes, Londres, que era un, pues, el Logan famosísimo, gracias a ese amigo, sobre todo la situación. Bueno, este hombre hay que oírlo todos los días.